...contra el Cádiz. Vemos ahí a Omar José Pastoriz, el nuevo técnico argentino, en su primer día en el Vicente Calderón. Y esta es una acción fuera de juego de molla, discutido por el público, anotando, casi que anotando. A ver, tomase en profundidad. Recibe Luis García en el área. El mexicano no perdona. Es golazo a los 29. Atlético de Madrid ya estaba arriba sobre el Cádiz 1-0. Ahí está la repetición. Tremendo trallazo del mexicano. Y esta es otra acción. De volea de Luis García, gran parada de Mallé. Ahora es Tony en profundidad. A Luis García sale Mallé y salva a Carmelo bajo los palos. Y vamos a ver aquí. Tiro espectacular. Alfredo, la pelota en el travesaño para que remate de cabeza Luis García. Golazo. Y observemos la repetición. Qué buena tarde para el mexicano Luis García. Tremendo derechazo en el palo y el oportunismo del goleador que no perdona. Marcador final, Atlético de Madrid 2-0.